Pandillero atacó con arma de fuego, agentes policiales, estos les respondieron y perdió la vida tras la agresión en San Miguel. Elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada fueron atacados con arma de fuego por un pandillero del grupo terrorista del MS-13 en San Miguel. Las autoridades respondieron a la agresión y perdió la vida en el atercado. Ha sido identificado por su alias Pony. La agresión ilegítima se dio en el municipio de San Jorge, departamento de San Miguel. Las autoridades confirmaron que ellos se encuentran ilesos, mientras que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Confirman la muerte de un pandillero que intentó matar a policías en San Miguel. El terrorista de la MS, que fue identificado por el alias Pony, murió tras disparar a policías. También por otra parte Pandillero que pensó librarse de la justicia y se fue a Costa Rica, pero autoridades de allá lo capturaron y lo regresaron a El Salvador. Esta vez autoridades de Costa Rica lograron capturar al terrorista Harry Heriberto Orantes Molinas, alias Lassie o Tortuguita. Homeboy de la clica y programa porteños de la pandilla MS-13. Se encontraba ubicado en la provincia de Limón, en Costa Rica, pero autoridades de allá lo interceptaron y se dieron cuenta que no portaba papeles. Al revisarlo se dieron cuenta que era un pandillero debido a sus tatuajes alusivos al grupo criminal. Este día aterrorizó en el aeropuerto internacional de El Salvador para que enfrente la justicia como se debe ser. Será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas más los delitos en que sea culpable según dicten las investigaciones. Seguimos trabajando articuladamente con los países de la región para perseguir y traer de regreso a los miembros de estructuras terroristas para que rindan cuentas ante la justicia salvadoreña. Autoridades policiales de El Salvador y Costa Rica ubicaron y capturaron al terrorista Harry Heriberto Dorantes Molinias alias Lazy o Tortuguita, Homeboy, de la clica y programa porteño de la pandilla MS-13. Ha publicado Gustavo Villatora en su cuenta de Twitter. También recapturará ocho sujetos vinculados en el caso de Hugo Saurio. Esta mañana la Policía Nacional Civil recaptura ocho sujetos vinculados en el caso de Hugo Saurio mientras salían del penal de apanteos. De acuerdo con las autoridades, los implicados serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas no vinculados al régimen de excepción. Las pesquisas realizadas por nuestros investigadores han determinado que ellos formaban parte de una estructura organizada para cometer sicariato y desaparición de personas, detalló la PNC. Los recapturados son Juan Francisco Zarceño, Nelson Roberto Olivares, Ernesto Enrique Ramírez, José Ernesto Sigüenza, Juan Alberto Gómez, Lorena Patricia Miranda, Ingrid Elizabeth Ramos y Cindy Graviela Mendoza. Ellos fueron liberados por una jueza el pasado 8 de mayo. Sin embargo, aún tiene pendientes responder por el delito de agrupaciones ilícitas por el que han sido recapturados. El Salvador alcanzó los 365 días sin homicidios durante la administración del presidente Nayib Bukele. El Salvador suma cuatro días consecutivos sin homicidios en mayo y 95 días sin muertes a causa de la violencia en todo lo que va del año. El pasado 10 de mayo finalizó con un registro de cero homicidios a escala nacional, por lo cual la administración del presidente Nayib Bukele alcanzó los 365 días sin homicidios, un año completo sin muertes a causa de la violencia durante los casi cuatro años de la gestión del presidente que asumió a su cargo en 2019. Este logro se le atribuye a la estrategia pública de seguridad como el Plan Control Territorial como estandarte, sumando el régimen de excepción vigente desde marzo del año 2022, que permitió brindar resultados más significativos en la reducción de homicidios diarios, extorsiones, entre otros delitos. Durante este periodo se desarticuló a las pandillas en El Salvador. El país contabilizó su cuatro días consecutivos sin asesinatos y sumó ocho días sin muertes violentas en todo lo que va del mes de mayo. El Salvador también acumuló 95 días sin asesinatos en lo que va del año, de los cuales 22 pertenecen al mes de enero, 21 a febrero, 20 a marzo, 24 al mes de abril y 8 al mes de mayo, según detallan las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil. El régimen de excepción implementado a petición del presidente Nayib Bukele y aprobado por la Asamblea Legislativa ha permitido a las autoridades lograsen sacar de las calles a más de 68.000 pandilleros que mantenían atemorizada a la población. La PNC, en conjunto con la Fuerza Armada, han incautado más de 2.700 armas de fuego, más de 3.610 vehículos y más de 16.500 teléfonos celulares a las pandillas y a sus colaboradores. Durante la gestión del presidente Bukele, El Salvador logra posicionarse como el país con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica y uno de los más seguros en toda Latinoamérica. Hace poco, la dirección de centros penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Veamos el caso de Alemania, por ejemplo, ojo, no estoy criticando Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando Alemania, cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania, a los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, y principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas.